Hola, 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 espero que estén súper bien, este es un nuevo formato, realmente me disculpo porque no tuve el chance de poder haber hecho esto con un video así yo de frente a la cámara, realmente no se me dio la oportunidad en estos días tan agestreados sin embargo quiero venir a darles unas palabras para cerrar este 2019 y que tengamos prácticamente esa oportunidad de interactuar aunque sea en los comentarios si quieren dejar alguno y yo desde acá donde estoy grabando en este momento y la vamos a llamar como que fuera un podcast, vamos a decir que es un podcast, yo no he probado ese formato en mi canal que ustedes tan amablemente pues tienen la oportunidad de apoyar y seguir sin embargo que sea esta la ocasión meramente para ello, estoy muy contento por todo lo que representa el cierre de este 2019 y honestamente más me emociona el dirigir estas palabras porque les voy a decir honestamente son con mucho cariño, con autenticidad, son palabras que están naciendo de mí para ustedes que siguen a clase Cuento Sergio y que llevan mucha gratitud, llevan mucho amor, llevan mucha sinceridad, así que atentos porque viene con todo este mensaje que voy a darle saben ya ahorita que cierre el año nos ponemos a pensar en todo lo que logramos, cumplir en todo lo que nos faltó, en lo bueno y lo malo porque ya se acabó este año y pensamos confiadamente en el próximo, en qué va a pasar y es que es algo que nos pasa a los humanos, yo no sé los animales, no estoy seguro de cómo en la naturaleza se perciba eso bueno obviamente la tierra verdad que está en su movimiento, en su transición de estos 365 días de este ciclo sin embargo tal vez ellos no celebran los animales, en la naturaleza en general no celebra como nosotros los seres humanos el que tengamos esa oportunidad del borrón y cuenta nueva, estamos dando ese paso a un nuevo comienzo y muchos lo interpretamos de esa manera, es bonito pero ahora aún cuando todo lo que pasó en este 2019 haya sido desfavorable y no nos fue de la manera en que nosotros queríamos que las cosas se dieran saben hay algo que es más importante en todo esto y es que tenemos la oportunidad de hoy estar vivo y muy posiblemente celebrar para la espera del próximo año lo que significa que tenemos oportunidad de poder seguir luchando por nuestros anhelos, por mejorar nuestra condición actual y por supuesto lograr todo aquello que querramos disculpen a mi perro que muy probablemente escuchen que está ladrando ahí, lo lamento, pero no perdamos el hilo de esto inspiración, perseverancia, todo lo que necesitamos para este próximo 2020 por supuesto está en nosotros mismos y mi mensaje por eso para ustedes como les decía al inicio es de gratitud porque en lo personal todo lo que he venido logrando y al punto en que quiero estar en el próximo año lo debo en gran manera al apoyo que ustedes le dan a mi proyecto a Clase Cuento, a los libros que estoy publicando, a los videos precisamente y a muchas otras cosas que lo hacen esto pues tan valioso yo quiero agradecerles y desearles por eso a cada uno de los que siguen este canal y que van a escuchar este audio que por supuesto tengan un 2020 súper bendecido, que logren todas sus metas, que conquisten cada sueño porque yo voy a estar súper contento de saber si ustedes me lo comparten por acá que van a hacerlo si ustedes quieren dejar en los comentarios algunos de los planes que tengan para este próximo año que quieren lograr, que metas tienen, pues por favor tengan la plena convicción de que al leer eso yo voy a estar diciendo que conquisten cada uno de esos propósitos porque estoy de su lado, estoy del lado de que ustedes prosperen, de que ustedes logren, de que alcancen cada anhelo, cada sueño que tienen porque yo estoy en el mismo plan estoy luchando por conseguirlo, estoy dándolo todo, estoy confiando en quien soy en las oportunidades que se me han brindado, en los talentos con los que nací porque todos tenemos algunos y hay que descubrirlo, quizás a vos te cueste más encontrar ese talento pero estoy seguro que lo tenés, hay algunos que sos bueno acércate a alguien que te inspire, rodeate de personas positivas que saben alentarte que te animan, que te motivan, alejate de todo aquel que es tóxico como decimos ahora en este pleno casi 2020 tóxicos famosos, novias, novios, padres, familiares, jefes, amigos, compañeros, trabajo tantas personas que son negativas, alejate entonces de todo lo que te aparta de tu verdadera conquista rodeate de quienes más bien desean que vos estés en otro nivel de superación personal eso es lo que vos necesitas y si tú incluso no tenés a nadie cerca pues confías solamente en vos porque al final sos la única persona que va a luchar por cada cosa que quiere y yo estoy súper contento por eso porque el que escucha esto y el que toma lo bueno de mí que solo soy un chaval o que comparte su experiencia entonces va también por el buen camino sin importar si tenemos al lado aliado o no lo ideal es que sí porque en conjunto logramos más cosas pero bueno si el caso extremo en este momento es que no tenés a alguien así de cercano que pueda apoyarte con esto pues tranquilo tranquila seguro que lo habrá más adelante pero en este momento deposita todo en vos vos sos el motor vos sos todo lo que necesitas muchas veces para lograr tu propósito automotivándote, aprendiendo, educándote eso es lo que necesitas y bueno no quiero hacer tan largo este mensaje de 2019 voy a subir este video en este momento voy a ponerle algunas imágenes que seguro van a estar viendo de lo que ha sido para mí tan lindo compartir entonces gracias de corazón aunque no haya tenido el chance de compartirlo esto como un video conmigo ahí pues si han visto otros de mis videos te imaginarás como lo estoy hablando todo esto con energía, con ganas, con pasión porque estoy devoto ante lo que mi audiencia que son ustedes, mis amigos la gente que me está apoyando esperan de este canal entonces hablando de eso el próximo año se vienen cosas muy bonitas tengo preparado unos proyectos que espero que ustedes lo disfruten que les guste porque están bien interesantes tanto así para el canal como en otras esferas que no solo es las redes sociales fuera de ellas también hay otras metas que quiero conquistar y sé que con ustedes vamos a poder lograrlo con el apoyo que ustedes pueden ofrecer acá gracias de corazón hoy compartan con su familia pásenla súper bien con sus familiares con las personas que lo apoyan a ustedes con quienes ustedes más aman ese es el propósito de hoy que lo esperen el próximo año y que anoten sus propósitos y que lo estén ahí viendo que estén visibles esas metas para que ustedes puedan trabajar día a día cada día cuenta 365 oportunidades ok cada día cuenta hagan que esa existencia y ese don que tenemos hoy tenga un significado así que gracias de verdad mantengan el foco en todo lo bueno para ustedes y tienen mis mejores deseos de corazón feliz año nuevo feliz 2020 súper contento de compartir tanto con cada uno nos vemos pronto y recuerden por acá un honor para mí clase cuento Sergio Bustamante su servidor nos vemos